¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a despeinarlo, Joseph! ¡Vamos a despeinarlo, Joseph! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga leemos a Filosofa para el cumpleaños! ¡Venga leemos a Filosofa para el cumpleaños! ¡Venga leemos a Filosofa! ¡Carina, ven acá a los chitos! ¡Acérquese aquí al lado con su novio, Carina! ¡Venga leemos a los hijos! ¡Venga leemos a los hijos! ¡Échale, échale! ¡Échale un abracito, Carina! ¡Échale un abrazo a tu bebé! ¡Échale a tu corazón! ¡A tu bomboncito! ¡Ay, qué hora! ¡Y déjale un aplauso para José Luis! ¡Échale un aplauso! ¡Échale un aplauso! ¡Échale un feliz día, Joseph! ¡Feliz día para ver Joseph! ¡Arte moderno, Joseph! ¡Qué linda está la mañana! ¡Bueno, ya la tardecita! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos, Joseph! ¡Míralos ahí! ¡Venimos ahí todos con gusto! ¡Y con mucho placer, José Luis! ¡Te venimos a saludar por tu cumpleaños! ¡En tu día! ¡Dicen que el día en que José Luis nació! ¡Venga y nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los ruiseñores! ¡Ven! ¡Y quién es Sebastián! ¡Quién es Sebastián! ¡Quién es Sebastián! ¡Venga, Sebastián! ¡Venga, Sebastián! ¡Échale! ¡Échale un abrazo, papito! ¡Pues conmigo y mañana! ¡Qué fa92! ¿Cuántos años? 29, 29, ¡venida, vas a la vida! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Ay, que viva, que viva, que vea, que vea, que a José Luis! Porque estamos aquí, muchachos, aquí estamos en la mejor barbería de todo el chimpote, en la mejor barbería, Barber, Joseph, Barber, Chop, Joseph, Arte Moderno, y el mejor barber de todo el chimpote, el señor José Luis, que el día de hoy está cumpliendo, está celebrando un añito más de vida, que Dios le regala para que siga disfrutando del cariño y del amor de toda su familia, en especial acá, de los hijos, ¿cómo era? ¿Cómo? Aishka, Aishka, Sebastián, ¿cierto? Y pues acá tu novia, tu eterna siempre compañera, Karina, con mucho cariño para José Luis. Y muchachos, vamos a cantar acá el cumpleañero, Karina, gente, vamos a cantar el cumpleañero, porque José Luis siempre será ese el rey, el rey de la barbería, así que le vamos a cantar el cuñito que dice, llorar y llorar, llorar y llorar, ¡venga la María Cheño! Va a ser machaca, a cortar su cabello, papi, ya no quiere cortar, que se la pierde, ay, qué barbaridad, y dice que el mejor barbero del de Chimbot, mami, ya se le viene el bailecito, y tú vas a ser la primera en bailar, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrá, ¿y cómo dice el coro? llorar y llorar, 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 llorar mami, qué bombón, dirán que no nos quisieron José Luis, pero van a estar muy tristes, ay, y así se van a quedar, dice José Luis, con dinero y sin dinero, hace siempre José Luis, hace siempre los mejores cortes de todo Chimbote, claro, Y tus palabras sin la ley No tengo trono Pero si tienes a tu reina ¿A qué tienes a tu reina, cariña? Tú sacas a tu princesa, a tu príncipe, claro Pero hoy, mañana y siempre, José Luis Sigan siendo reyes, regalos y aplausos, muchachos Regalos y aplausos ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, María! ¡Ay, ay, ay! ¡Veintinueve añitos, chibolos! ¡Ay, ay! Una piedra en el camino Hoy me enseñó que mi destino Era rodar ¿Y cómo dice el coro? Rodar y rodar Rodar y rodar Después nos dijo acá nuestro amigo José Luis Que no hay que llegar primero, todo el contrario Hay que saber llegar Y hacemos la serie universal Dice con dinero y sin dinero Hace siempre, hace siempre José Luis lo que quiere Si Karina le deja Dice, ay, qué mentira Qué barbaridad Dice, qué mentira No tengo trono ni reina Y nadie, nadie que nos comprenda, José Pero siempre seguirá siendo el rey El rey y el barbero El mejor barbero de todo Chimbote José Luis Ubicado aquí Ha venido aquí el 21 de abril José Balta ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número de la barbería? 11.29 La mejor barbero de todo Chimbote ¿Lo cuentas aquí? La venía José Balta 11.29 El mejor barbero de todo Chimbote José Luis El rey de la barbería Barbería José A ver con toda la gente de barbería José Ay, qué barbaridad Qué bien José Luis Bueno, muchachos Ay, ay Uy, Dios mío Muchachos, pasen Hay descuento el día de hoy Por ser fiesta Muchachos, vamos a darle corito El corito fácil Vamos a cantar a las felicidades a José Luis ¿Ok? Los hijos La esposa La mami Será la mami Vamos a cantarle el corito al cumpleañero El corito facilísimo Yo digo Un, dos, tres Y ustedes felicidades Felicidades Ok, estamos, estamos Yo digo Un, dos, tres Y ustedes felicidades Así que cuando suena mariachi Los acompañan todo el mundo Con la mami Te llevan a la felicidad Pam, pam Venga El corito La puerta de tres A la puerta de tres Felicidades Dice Un, dos, tres Felicidades Felicidades Venga, muchachos Que se escuche fuerte el corito Por José Luis Venga, la felicidad Felicidades Felicidades Claro, José Que tengas Dígase José Todita, todita La vida Mira Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el corito de la familia Cantando las felicidades Dice Felicidades 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 Vuelvanle, muchachones Arriba la palpita Se enviaron Venga, 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 dice Felicidades 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 Que viva y que biva Que beba Que beb recognizes Que conviene Que beba bien Disfruta y brinda con sonaditas fomentas refrescantes Pince y tomar vidas alcohólicas En exceso, ensanguino Muchachos, le cantamos la canción del señor Juan Gabriel Y todos nos acompañan con las palmitas Salud, salud, José Luis Y que vive en tu vida Y que vive en tu vida Y vamos a ver, Don Chibote Don Chibote lo encuentras aquí En José Vaila 1128, si es cierto 1128 era 1129 Lo encuentras aquí en 1129 Barbería, Barber, Joby, José Muy bien, José Luis Feliz cumpleaños Y venga, aquí en la familia Los muchachos nos acompañan con las palmitas Así como la mami Venga, que se escuche la palmitas Y vamos a cantarle al rey Vamos a cantarle al cumpleaños Feliz día, José Luis Felices 39 Y que vengan muchos años más Muchos éxitos para ti, José Dice ¿Para qué me haces llorar? Míralos acá ¿Qué no los ves? Ay, cómo te quieren Cómo te quieren mucho, José ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no los ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca Nunca había llorado Menos de dolor Y si nunca, 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 nunca había tomado Y venga, los muchachos Le cantamos hoy, compañera Venga, Karina Los cinco Dice, dice ¿Y por qué me haces llorar? ¿Y por qué me haces llorar? ¿Y qué burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy le vamos a echar unas copas Un trago Dos, tres, cuatro Tal vez Que sepan todos De lo feliz que estamos De ser contigo Y celebrar contigo Sobre todo Este añito que Dios te regala Feliz día, José Luis En especial de parte de tu esposa Y tus hijos Que te aman con su corazón Y un gran aplauso Bueno, ya que lo tenemos acá Pues a la novia Y el cumpleañero Nos vamos a poner Vamos a cantarle al amor Vamos a hacer una canción muy bonita Vamos a ver Y acá lo tenemos así Con el sombrerito Y todo bonito Al estilo mexicano Vamos a dedicar Una lindísima canción Una canción pues El señor Vicente Fernández Una canción que habla del amor Puro, sincero, verdadero Una canción que habla del amor De verdad El amor que siente Karina hacia ti, José Luis Así que Karina, vamos a echar esta La lindísima canción Y también aquí para toda la gente Para todos esos clientes Telenoveleros Esos que les gusta Su rosa de Guadalupe O su señorita Laura Vamos a hacer esta canción Del señor Vicente Fernández Que al trinar las guitarras Eso más o menos dices Y gracias a Gracias a Televisa Tu canal Ay, che Venga, le dices Vale más Un buen amor Que miles costales de oro Vale más Un gran amor Por eso, José Luis Eres el más grande Tesoro de tu esposa Karina Lo eres, José Vale con mucho Junto a ti Y soy muy feliz Contigo Vale es mucho, José Pa' Karina Pa' tus hijos Pa' toda la familia A ver Con el corazón Con el corazón te digo La verdad es que te amo Y sobre todo Y sobre todo tus hijos ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Aishka? ¿Aishka? ¿Aishka y Sebastián? Te aman y te van a amar Para siempre Con su libertad Los ablanzos También saludo De parte de los hijos Aishka Aishka y Sebastián Ay, ay, ay Y que vive Cumpleañero Que vive Que vive Y que le beba Y si va a beber Pues que beba bien bebido Y si va a seguir viviendo Ay, que beba Pero Y que invite Más bien Una preguntita ¿Habrá torta? Todavía no llega Todavía no llega Se han olvidado La curta De la casa Bueno muchachos Pero acá están Los detallitos ¿Cierto? Son los detallitos Venga, traigan aquí Los detallitos Acá al cumpleañero Los dos Si es posible Hay, hay De, este Hay De, de, de Parte Ese, ese de José Luis Muy bien muchachos Ya que tenemos aquí El detallito Vamos a cantar Muchachos Hoy traicioné Compeño feliz Hermano, hermano Estoy lo mexicano Para cual pedimos A las familias Amigos A todos los invitados Que nos acompañen Con la popita Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torta Y vengale muchachones Ay Venga, venga Le cantamos el lunes A José Le cantamos el cumpleaños Su merecido Cumpleaños feliz 39 añitos Y que venga Muchos años más Dice Ay Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños José Luis Echa el bebé A la familia De los vecinos Echa el bebé Y que los compras Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Re felices José Luis Siempre 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 Te lo desean A todos tus amigos A tu familia Y todos los clientes De Barber Shop Joseph ¿Cierto? Arte de Mundo Lo encuentras aquí En Avenida José Balta 1129 La mejor barbara de todo Chimbote Barber Shop Joseph El barbero Acá El especialista El señor José Luis Feliz cumpleaños Y que Dios te regale Muchos años más de vida José Que Dios te regale Muchos años más de vida Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor De todos ellos Y cada uno De tu familia Que se sigan cumpliendo José Luis Tus más anhelados Profundos Y sinceros deseos Y que Dios Pues bendiga Ese corazón tuyo De paz Harmonía Amor El corazón tuyo Y el de toda tu familia Bueno Vamos a regresar El detallito Vamos a regresar Ahí el detallito Y el regalito Y bueno Como aquí lo dijo La mami Como lo dijo aquí La bombón Ay bombón Como lo dijo aquí Pues la mamita Vamos a echarle el bailecito Pero tenemos que a veces Preguntar Porque a veces se puede A veces sí A veces no A veces la religión No nos lo permite O un dolorcito Por ahí en la rodilla No lo sabemos Así que le hacemos la pregunta José Luis Cumpleañero Si le echas un bailecito Si se puede echar un bailecito Si se puede Si le baila Si Va sencillísimo Va a bailar con Karina Va con la hija Va a visitar la mami Por ahí Le echan ahí Será la hermana La sobrina La prima Pero vamos a echar el bailecito 10, 15 segundos Más bien Vamos a hacer un poquito De espacio acá Vamos a hacer un poquito De espacio Si no Si no Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Ahí está Ahí tenemos el lecito Muy bien Tenemos el piso de baile Así que Si acá lo tenemos Dígame rápidamente Como si no nos suele Dígame Y comienza la fiesta Toda la gentita La manito para arriba Toda la gentita La manito para arriba ¡Es de Karina! Saca la cubeta De la bailar ¡Echale! Le echó un bailecito Y la gentita La manito para arriba La mamita para arriba Dice Ay si te vienen a contar Cositas malas De José Luis Son mentiras Porque José Luis Y el mariachi Son los hombres más fieles De todo chimbote Y hay Todos te dicen por ahí Y que tienes cara De yo no fui Y ya a ti te dicen Que yo lo diga Tú me tienes que creer Ay mamá Que yo no fui Ay ¡Echale la vuelticita! La vuelticita Y la vueltita La vueltita La vueltita Y la vueltita Y aquí te dicen Que yo lo diga Ay si Ay si Ay ahí está ¡Ay si Ay si Ay dice Ay la hija dice Ay todos los velitos Los bolitos para arriba Todos los velitos Los bolitos para arriba Chiquita 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 Lo mejor Y el rey de las tijeras, José Luis Barberio Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos, uy la mami, feliz cumpleaños Fue ese cumpleaños de la mami, fechera Y dice, ay todos te dicen por ahí Y que tienes cara de cholo Y si a ti te dicen el cholo Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui A ver, tú le vienes, echa velecito Le vienes, a ver, pásale muchacha Ay que barbaridad Y si a ti te dicen el cholo Y que se escucha un momento, se le dice lo que dice Toda la gente la marita pa' la ría Toda la gente la marita pa' ¿Y a quién sigue? A ver, aquí, hay más la mami Echa, la velecito A ver, ven a la mami Con ahí ese ramo Con ahí ese ramo, venga dice Y la mentita pa' la vanita pa' la ría Y la vueltita, la vueltita, la vueltita dice Pero no, no Pero no, no No, no Yo no fui Venga los aplausos Y que viva el santo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A un añito dice de los cuarenta No, está chibolazo, está chibolazo, está chibolazo, chibolazo Más bien, entonces, muchachos Ya que lo estamos viendo bien al cumpleañero Lo escaneamos De pieza a cabeza Ay, ay, ay Y ya que está con el sombrerito De buen porte, de corazón sincero Muchacho simpático Le vamos a cantar el aventurero, ¿ok? Y ustedes nos van a acompañar en el corito Porque el cumpleañero y el mariachi Somos los aventureros En el buen sentido de la palabra Aventureros de buen corazón Alegre, alma Así que le cantamos el corito que dice La, 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 la Y la, 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 la Y la, 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 la Y déjale, mariachi Que abusado el cumpleañero Si es cierto Que abusado el cumpleañero Muchacho simpático Y richarachero Bien galante De corazón sincero Dice el corito Bueno, yo o tú, José José, tú, tú Ay, ay Picaro, picaro Y yo soy el aventurero Ay, el mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta, me gusta Pues porque ya está de más preguntarle Cómo le gustan las mujeres a José Le gustan así las mujeres Así, caderonas Así, morenitas Así, así Bien despachadas Dice, ay, me gustan Las alcas y la chaparrita Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Me gusta la suera que no sea celosa Me encanta la chata Son poco resbalosas Que tengan mamás Son muy buenas señores Me gusta la gorra de caladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Cara de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Rebacillador Y por eso Así empezamos el día de hoy Tu cumpleaños A primeras horas del día Los afiloso para José Porque acá dice que nos vamos ¿Para dónde? ¿Para el tumita? No, para el tumita Dice, échale Aventureros Y que vive Que vive Bueno Vamos a hacer algo bonito Vamos a hacer algo bonito Necesitamos un voluntario O voluntaria Un anfitrión O anfitriona Pero que tenga buen pulso Que tenga buena visión Y sobre todo Que tenga un buen celular Para que nos eche las fotos ¿Ok? Empezamos a ver Sebastián Ubícate ahí por la fotito Sebastián Los cinco, los cinco Nos ubicamos los cinco Por la foto Sebastián Échale A ver Vamos Venga Sebastián Aquí miramos Échale Pájame la fotito Venga Hay toda la variedad Ok Ahora los hijos Nos dan un permisito La esposa La esposa El cumpleañón La esposa También Los hijos Nos dan un permiso Ahí Venga Tenemos aquí Venga No cumpleañón Al centro Venga Eche la fotito Y eche la fotito Con la mami Ven en la foto Hermanos Hermanos Sí A ver Hay la 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 Hay la 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 Hay la 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 Pájenlos Manitos Pájenlos 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 A ver Échale Que bárbaro Hay la 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 Vamos Vamos Que mala foto Quedaron los fotitos A ver Allá, pásale muchacha Pásale, uy, qué bárbaro Lo pásale, mami Venga Aquí lanzamos los dos Es cumpleaños, gracias, mamá Gracias, échale acá ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Échale acá muchacho Ay, ay Quedan los fotitos, ¿cierto? Quedan los fotitos Ven, hijito, con los fotitos Entonces, ven a los aplausos Y hacemos, escucha, escucha, José Luis Hacemos tres, somos el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Y aventureros Gracias a todos Conmigo, se va hasta la próxima oportunidad Pásenla genial, coman mucha torta Cristian Moreno, Morenche Moreno, buenas tardes Y nos vemos, muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!